La marca Gane Buenaventura y de Agua tiene lista la promoción para el mes de noviembre. Llega el barco cargado de mucho billete para los apostadores. Aquí están las condiciones básicas para poder participar en los sorteos. En noviembre el barco de los premios llega a Gane Buenaventura cargado de mucho billete. Para participar en el sorteo los apostadores deben reunir un formulario de chance más un porteñito mayores o iguales a 3 mil pesos cada uno. A ambos se les suma una colilla de doble chance de 2 mil 100 pesos y enviarlos a Gane con su respectiva información personal. Quiero darles la buena noticia de la promoción que trae Gane para todos sus clientes en el mes de noviembre. Llamada el barco llega en noviembre cargado de billete. En este mes queremos entregarle a todos nuestros clientes que envíen formularios no ganadores de chance y porteñito. Un formulario de chance uno de porteñito mayor o igual a 3 mil pesos más un formulario de doble chance de 2 mil 100 pesos y con esos tres formularios estarían participando. Este próximo 1 de diciembre en el sorteo de 2 tarjetas débito de 1 millón de pesos, 4 tarjetas débito de 500 mil y 4 tarjetas débito de 300 mil pesos. Es dinero en efectivo, prácticamente se les va a entregar tarjetas débito que podrán ustedes retirar o hacer compras con ellas. Esa es la promoción que tiene Gane Buenaventura para el mes de noviembre para todos sus clientes. Recuerde que el sorteo de esta promoción se realizará el lunes 1 de diciembre y solo pueden participar los formularios dos ganadores jugados en noviembre. Gane Buenaventura y de agua te facilita la vida. Gane Buenaventura, una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. ¡Atención Buenaventura! Del 1 al 15 de noviembre, el templo de la moda está de aniversario y nuestra celebración será ¡Impresionante! Son 15 días, no 1, ni 2, ni 10, 15 días de ofertas en todo nuestro almacén para que aproveches y compres lo mejor de la moda a precios increíbles. ¡Bien aniversario del templo de la moda! Visítanos, estamos diagonal al CAM en el centro de Buenaventura. Desde hoy hasta el próximo viernes 7 de noviembre, Buenaventura es la sede del 1er Congreso Internacional de la Marimba. Tendrá dos componentes de este evento. Uno académico que se va a efectuar en el Hotel Cosmos Pacífico y la actividad de la música con todos sus aires se va a poder escuchar en la plazoleta de la alcaldía de Buenaventura con el objetivo de poder fortalecer la marimba así como las músicas tradicionales del Pacífico Sur. En el lanzamiento del 1er Congreso Internacional de Marimba y Música Tradicional del Pacífico Sur se reiteró su componente altamente académico que busca impulsar las políticas culturales y no solo enfocarse en el disfrute de tan importantes ritmos. Muy bien, sí, estábamos acostumbrados siempre a relacionar las músicas del Pacífico con las fiestas, con la danza, con el disfrute y eso es muy bien, eso es un elemento muy importante. Pero ya de unos 15, 20 años para acá en el Pacífico han venido sucediendo cosas en otros aspectos. En la formación tenemos 14 escuelas de música tradicional, tenemos un grupo de investigadores en los municipios, personas que son oriundas de los municipios que están haciendo trabajos de investigación serio, pero además tenemos una serie de desarrollos en el componente de la creación, estrategias, tenemos también un trabajo importante en la red de cantadoras y pues todos estos trabajos no se visibilizan en una fiesta. Este Congreso lo que busca es dar ese espacio para que podamos conversar sobre esos temas. Para nosotros hacer esa apertura, darle inicio a lo que hoy por hoy estamos haciendo, que es el primer Congreso Internacional de Marimba y Cantos Tradicionales, es darle esa prioridad, darle ese realce a la declaración de la UNESCO, Copatrimonio Cultural Inmaterial, que es la Marimba, nosotros queremos inculcarle a toda nuestra comunidad esos dotes de cátedra, de academia, porque sabemos que aquí en Buenaventura todos conocemos cuáles son nuestros cantos, cuáles son nuestros instrumentos musicales, pero qué bueno nosotros que hoy por hoy tengamos esa iniciativa, esa chispa de amor por lo propio, pero para tener ese concepto tenemos nosotros que conocer de dónde venimos, cuál es la trayectoria, la trascendencia de nuestra historia. El evento se extenderá hasta el viernes 7 de noviembre, la parte académica se desarrolla en el Hotel Cosmos Pacífico, y las presentaciones artísticas se van a efectuar en la plazoleta de la Alcaldía, ambos abiertos para todo público. Y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane, Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Chontico Día, 72, 95. Dorado Tarde, 20, 97. Paisita Día, 14, 67. Paisita Noche, 44, 51. Cafeterito Día, 70, 70. Astrosol, 6802 del signo Pisis. Chontico Noche, 62, 79. Lotería de Cundinamarca, 31, 77. Lotería del Tolima, 19, 59. Lotería de Cruz Roja, 52, 85. Lotería del Huila, 84, 35. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Se cumple el segundo aniversario del sensible fallecimiento del señor César Conrado Caicedo Collazos. Su esposa Nancy Moreno. Sus hijos César Conrado Caicedo, conocido como Come en Bulto. Danis Caicedo, Nasli Caicedo, Brainer. Sus nietos Santiago Vallejo Caicedo. Gabriela, Valeria, Valentina, Danis, Brainer Jr. Sus hermanos Valmes Caicedo, Noralía, Leida, Gladys, Jair. Invita a relacionados y amigos a las siguientes misas para rogar por el eterno descanso de su alma. El domingo 9 de noviembre, 11 de la mañana, en el cementerio central. El martes 11 de noviembre, a las 7 de la noche, en la iglesia de la ciudad de La Colpuertos, San Antonio de Padua. La muerte no nos roba a los seres humanos. Al contrario, nos los guardan y nos los inmortalizan en el recuerdo. Por el sensible fallecimiento del señor Plinio Oliveros Peña, su esposa Ángela de Stupiñán de Oliveros, sus hijos Federico, José Domingo, Plinio, Lili, Fernando, Milton y Guillermo Oliveros, nietos, bisnietos, su nuera y demás familiares, agradecen a todos las condolencias de pesar recibidas en este difícil momento. Y para rogar por el eterno descanso de su alma, invitan a un trío de misas a oficiarse así. Este viernes 7 de noviembre, a las 7 de la noche, en la parroquia del Barrio El Firme, Sagrado Corazón de Jesús. El 10 de noviembre y el martes 11 de noviembre, también las misas, a las 7 de la noche, en la parroquia del Barrio El Firme. Por ese acto de fe cristiana, expresan a ustedes agradecimientos. Descansó en la parte creador, el señor Zacarías Riascos Suárez, por tal motivo sus hijos, Luzmila, José Noé, Leidy, Jairo, Rubi, Néstor, Sergio, Carmen, y en especial su nieto, Javier Riascos, invitan a su velación hoy 5 de noviembre, en la Funeralía San Luis del Centro, y mañana a las honras fúnebres, con punta de reunión, en la parroquia del Pueblo Nuevo, y posterior de conducción del cadáver al cementerio central. Por ese acto de fe cristiana, expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Agradecimientos. Pudiera devolver el tiempo para ver... Hospital Distrital, Luis Ablanque de la Plata. Somos una empresa comprometida en brindar atención oportuna y eficaz, con alta calidad humana. Contamos con una amplia red de servicios en la zona urbana y rural de nuestro distrito. Consulta externa, hospitalización, partos, rayos X, ecografías, odontología, laboratorio clínico, urgencias, y todos los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hospital Distrital, Luis Ablanque de la Plata. Una nueva imagen. Franco Romero Rentería, gerente. ¡Viva! ¡Viva! Ven y visita el Centro Comercial Viva Buenaventura, en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! Con Fenalco Valle de la Gente, ya tiene para sus afiliados y comunidad en general, nuestro nuevo programa técnico secretariado ejecutivo bilingüe, inscripciones abiertas, mayores informes, al teléfono 2403000, extensión 137 y 122, celular 318-809-8640. Vigilado supersubsidio. Con Fenalco Valle de la Gente. Atención Buenaventura, del primero al quince de noviembre, el templo de la modestad y aniversario, y nuestra celebración será impresionante. Son quince días, no uno, ni dos, ni diez, quince días de ofertas en todo nuestro almacén, para que aproveches y compres lo mejor de la moda a precios increíbles. Gran aniversario del templo de la moda. Visítanos, estamos diagonal al camp en el Centro de Buenaventura.